Yo no estoy derrotado, aún estoy de pie, su poder me ha sostenido, aún en medio del dolor, has renovado tú mis fuerzas. En ti, mi Señor, soy vencedor. Aunque la prueba ha sido dura, aunque el albaño ha sido eterno, aunque el amar no se haga al lado, aún estoy de pie. Aunque el desierto ha sido eterno, y no hay de beber, aunque mi fuerza se acabe, aún estoy de pie. Ahora levantarse, mil gigantes contra mí, pero he comprendido que lucharé hasta el fin. Podrán levantarse, mil gigantes contra mí, pero he comprendido que lucharé hasta el fin. Yo no estoy derrotado, aún estoy de pie, su poder me ha sostenido, aún en medio del dolor, has renovado tú mis fuerzas. Yo no estoy derrotado, aún en medio del dolor, has renovado tú mis fuerzas. Yo no estoy derrotado, aún en medio del dolor, has renovado tú mis fuerzas. Yo no estoy derrotado, aún en medio del dolor, has renovado tú mis fuerzas. Yo no estoy derrotado, aunque el albaño ha sido eterno, aunque el albaño ha sido eterno, y no hay de beber, aunque mi fuerza se acabe, aún estoy de pie. Yo no estoy derrotado, aún no hay de beber, aunque mi fuerza se acabe, aún no hay de beber, aunque mi fuerza se acabe, aún estoy de pie. Yo no estoy derrotado, aunque mi fuerza se acabe, aún no hay de beber, aunque mi fuerza se acabe, aún no hay de beber, aunque mi fuerza se acabe, aún en medio del dolor, has renovado tú mis fuerzas. Yo no estoy derrotado, aún no hay de beber, aunque mi fuerza se acabe, aún no hay de beber, aunque mi fuerza se acabe, aún no hay de beber. Gracias, señor.